Esta canción me encanta y viene, le hice un homenaje a estos grandes artistas, yo no tenía pensado grabar este año, porque yo soy de los que le hago cuando me sale del corazón, pero mucha gente me escribió que quería que yo cantara canciones de estos grandes maestros por los cuales yo aprendí a cantar y nací con esto. Entonces voy a lanzar el 23 de diciembre un CD de clásicos, de canciones vallenatas de los grandes con los que yo aprendí a cantar, a esos grandes que les agradezco toda mi vida, porque gracias a ellos estoy aquí, ¿verdad? Diomedes, Jorge Oñate, Iván Villasón, Beto Zabaleta, una de estas canciones es esta que viene a continuación, compadre. Ay, ya se dieron cuenta que la quiero, pero en su casa no lo sabía. Y ahora ponen el grito en el cielo y dudan que serás mía, pero renunciar a ti no puedo, porque yo te quiero reina mía. Yo no tengo nada que ofrecerte, brindarte celosa y mentira, pero con el hecho de quererte, la felicidad de ti sería. Tú eres la ilusión que mi alma siente, eres tú la dueña de mi vida. Tú eres la ilusión que mi alma siente, eres tú la dueña de mi vida. Ay, y dejen que su amor sea mío toda la vida, y déjenme quererla, y que ella me quiera a mí. Ay, yo no quiero piedras en el camino de ella y de mí, quiero que comprendan, quiero que comprendan que yo soy de ella y ella de mí. Y que yo soy de ella y ella de mí, que yo soy de ella y ella de mí. Es que yo soy tuyo y tú eres mía, mi amor, mi amor, mi amor. Que yo soy de ella y ella de mí. Ay, mi amor, mi amor. Que Dios te bendiga Ay, toca, toca, doble A Como tú sabes, hermano Ay, toca, toca, doble A Como tú sabes, hermano Esto es un temor en mi corazón No quiero pensarlo desde ahora Que quieren conservar la tradición De buscarle el novio a la novia Y esto es una firme decisión No quiero perderte desde ahora Y esto es una firme decisión No quiero perderte desde ahora Ay, tú que eres devoto, San Antonio Pídele que te haga ese favor Yo le pido a San Lucas, mi patrón Que haga el milagro por este amor También a la Virgen de Rosario Yo le pediré su bendición A la Virgen del Rosario Yo le pediré su bendición Ay, dejen que su amor Sea mío toda la vida Déjenme quererla Y que ella me quiera a mí Ay, yo no quiero piedras En el camino de ella y de mí Quiero que comprendan Quiero que comprendan Que yo soy de ella Y ella de mí Quiero que comprendan Que yo soy de ella Y ella de mí Que yo soy de ella y ella de mí, y que yo soy de ella y ella de mí Que yo soy de ella y ella de mí Muchas gracias, muchas gracias